... regular, todo lo que hay... ¿El del chavo es muy comercial? ¿La del chavo es muy comercial? Ella es una chava dominicana, italiana, que se ve muy bien. ¿Estás segura? Sí, ella es Yandri. La voz de ella, claro. Estoy pelinamente segura que siento. ¿Segura? Sí. Pues yo no sé, pero no me está, está horrible. Con hechas vainas y se, más o menos, como... ¿Todos los plátanos? Todos. ¿Y yo a esa que dices? ¿Cuatro? O sea, yo ya no llego porque yo ya estoy en el... Entonces estoy en el... Para usar esta segura lo puedo usar. Totalmente. ¡No! Te odio. ¿Está bien así, no? No, no, pero... Sí, sí, sí. Bueno, ¿la puedes ponerte, cachos? Aparte se le... Ella tenía su técnica. Yo tenía... ¿A poco yo me metí a quitarle las patitas a las fresas? No. Para los ojos. A los ojos, sí. ¿Qué se sienta aquí? Te arroba en tu tarea escénica. ¡Uy, qué nivel! ¡Qué nivel! Hagan sus palomitas en casa. Sí, no. ¿Cuántos te van a hacer si uno o dos? ¿Van? Pero, por ejemplo, el día anterior... Pero, por ejemplo, el día anterior... Pero, por ejemplo, el día anterior... Pero, por ejemplo, la música, la música, lo digo, de eso a lo primero que estuvimos escuchando. Pero, te digo algo, como que las están poniendo más tiempo a lo que yo me paré al baño y era, o sea, no había... no había... Rafael, o sea... No, cero, dame ni siquiera... ¿Cuánto quieres que le pongamos? ¿Qué es esto? Ajá. Qué güey. No, pues sí, a mí la verdad es que si empieza a sonar y digo, ay, ¿ahora es cuando? ¿Por qué es cuando verdaderamente puedo caminar y no burrime? ¿O cuando iba con Vero? ¿Esto es? No, esto es mío, esto es mío. Ah, este se nos ha ido para... ¿Y cuánto tiempo haces eso? ¿Cuánto tiempo haces eso? Sí, solo, no, como 30 minutos. ¿De esto? Sí. ¿Sabes que yo lo pensé hoy? Dije, me voy a parar, tú vas a estar tarde, me voy a volver a dormir con la música. Ajá. Pero no. Sí, la primera... Pusieron como una o dos canciones y luego ya se atardaron un rato, ¿no? Sí. Y una vez me subí a la caminadora y dije, ay, qué pita, pues ya está la gente dormida, no quiero poner, no quiero despertarlo, ponga música. Este, mi mamá me puso todas las... Mientras yo estuve en la caminadora las puso. ¿Ah, en serio? Sí. Padre. Sí, la última fue la... Ajá, mi favorita. Nuestra favorita, supongo. Siento que me gustaría hacer un disco así, como ese tipo de música. Sí, porque es el soundtrack. ¿No sabes cómo es esto? 30 minutos. Cada 15 minutos. Un momento. Un momento. Guau. Ajá. Mi amor, vamos a hacer las arepas. Hasta el grito. Así de, ¡ah! Gracias, mi canción. Y le doy con todo. Me aventé así como que a velocidad 7. ¿Ah, sí? Sí, así de todo. Ni sentí. Muy mal. No venga, pepeada. Vamos a ver qué toma en ese movimiento de ti. Gracias. Gracias. Gracias, ¿cuál de su cristiano confesionario? Y la mierda, ya está los paramédicos esperando. Y así. Por favor. ¿Esta? De fractura. Ándale, yo me acabo acá. Ándale, Cristian. ¿Y qué? Los bananos. Pártelo a siempre ganado. ¿Pero cuándo estás despejando? Generalmente con la mano. Con la mano. ¡Eh! O sea, ¿cómo no se te ocurrió? Mira, así. Vamos. Con eso de la insalubridad y todo ese rollo. Es que... La mano, ¿no? ¿No te salen por ahí? A 180. Gracias. Otros dos dijiste, ¿ah? Aquí adentro. Dijo, ¿no? Sí. Pero los que había ahí. No. Esos y otros dos. Cuatro y dos más, ¿ah? Ajá. Ok. ¿Importa la madurez? Sí. Sí, los más los que encuentras en la vida. ¿El tamaño importa, Gigi, o no? El tamaño siempre importa. Of course. Ok. Ah, ¿tú no es el otro? Me gustará conste de vida. Ah, ¿tienes el túno? Sí, sí. Ah, bailamos... Sí. ¿Tú no es tanto burro? Tánto... Ah, es con... La cosa es eso para machucar frijoles. Tanta una canción. Vale. ¿Yo? Una canción. Podemos cambiar de... No, ya de una descripción. ¡Yups! La... No, porque había todavía Muy poco tiempo Pero cuenta Al menos Que eso está fuerte No quieres que traiga la Para los cafés ¿No quieres que lo use? No parece que sea Esa es la tosada Puede ser más pésima ¿Y esto? Esa es la tosada Yo ya me veía Esa es la tosada